Bienvenidos al sorteo número 4301 de Dorado Mañana para hoy miércoles 24 de agosto. Nos acompañan los delegados del grupo empresarial en INSA, Secretaría Digital de Gobierno y la Lotería de Bogotá con su autorización. Juegan las baloteras. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co. Muy atentos tenemos el número ganador. 9, 2, 3, 3, 92, 33. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.